Los vecinos y vecinas de Ginés están de enhorabuena, ya que la localidad contará finalmente en los próximos meses con una nueva Casa de la Cultura. El Pleno Municipal aprobó este jueves, en sesión extraordinaria y urgente, el inicio del expediente de contratación de las obras de rehabilitación de la Hacienda Santa Rosalía como futura Casa de la Cultura, unos trabajos que servirán para culminar las obras iniciadas en su día y que tuvieron que pararse debido a la falta de financiación prevista para el proyecto por parte del anterior Gobierno Municipal del Partido Popular. Todos los grupos políticos dieron su apoyo a la propuesta, con la que el equipo de Gobierno Municipal, formado por PSOE e Izquierda Unida, da un paso clave para cumplir con su compromiso de terminación de las obras. El proyecto, que ha sido redactado por la Oficina Técnica Municipal, tiene un presupuesto de 1.179.022 euros más IVA, una cantidad que será financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. El plazo de ejecución de los trabajos finaliza el 31 de diciembre de este año 2010 y está prevista la contratación de unos 40 trabajadores para la realización de las obras. La rehabilitación de la Hacienda como nueva Casa de la Cultura no contaba con una financiación durante el mandato del Partido Popular, ya que el dinero destinado inicialmente para ello fue gastado por el PP en la adquisición de una casa en la aldea del Rocío, por lo que las obras iniciadas en su día tuvieron que pararse. El equipo de Gobierno, integrado por PSOE e Izquierda Unida, ha logrado ahora la financiación necesaria para culminar este importante proyecto, que ahora sí tiene garantizada su culminación gracias al dinero recibido del Fondo Estatal de Inversión Local, un programa de inversiones públicas impulsado por el Gobierno de la Nación, que no tiene precedentes en la historia de la democracia española. El Fondo Estatal es una inversión que hace el Gobierno de España a todas las administraciones locales de nuestro país para mantener el empleo, para mantener también a las empresas que podían haber desaparecido y gracias a los fondos de inversión local, lo que es el FAIL, conocido como el FAIL, pues se ha podido lograr eso, mantener que las empresas no desaparezcan, las empresas que se dedican a hacer obras y, por supuesto, también a potenciar la mano de obra de las personas que están desempleadas. Esta obra, según el pliego que se ha aprobado hoy en el Pleno, dará trabajo a 40 personas aproximadamente desempleadas de nuestro municipio y permitirá que una vez ya por todas se pueda finalizar este edificio que era la antigua Hacienda Santa Rosalía y que todo el mundo en Gine y fuera de Gine la conocía por el tronío. Esto, lo que era el tronío, eran unas instalaciones que estaban en perfecto estado. La lástima es que se tiró todo abajo. Bueno, desgraciadamente, pues hay muchas personas que añoran ese tronío, lo que era ese tronío y, bueno, fueron acciones que se inician en el gobierno del Partido Popular, se derribó prácticamente en su totalidad este edificio y aquí, pues, se está ahora mismo preparando ya lo que es la adjudicación de esta futura obra, permitirá tres zonas muy concretas que no tenemos en la actualidad, que es un salón de acto que sirva para teatro y escuela de música, que tampoco tiene una sede fija, están en los colegios y en algunos otros sitios municipales y lo que es la biblioteca, que da respuesta a la población de nuestro pueblo. La actual biblioteca es una biblioteca pequeña, es una biblioteca que no responde actualmente a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. La verdad es que esta obra se ejecuta, lo que aquí se está viendo actualmente, es una obra ejecutada por Sodejine, por la sociedad municipal. Se ha hecho una inversión de unos 600.000 euros aproximadamente, lo que hay aquí hecho actualmente. Y, bueno, pues, con esta aprobación plenaria, el presupuesto que se ha aprobado es de un millón, cerca de un millón 400.000 euros, lo que va a costar terminar esta hacienda para Casa de la Cultura. Y, de alguna manera, ya se garantiza la financiación, cosa que en el pasado no estaba garantizado. Esta obra se hace a través de la sociedad municipal Sodejines, pero sí es verdad que no se garantizó nunca la financiación. La verdad que no estaba eso asegurado. De ahí el motivo que esta obra se haya parado, porque no existía una financiación clara para terminar esta obra. Solo se pudo destinar 600.000 euros y, actualmente, pues, hay que ponerle un millón 400.000 euros. Así que va a salir por dos millones de euros, prácticamente, lo que es esta obra. Yo creo que estamos de enhorabuena, porque las cosas hay que hacerlas como corresponde, garantizando, como he dicho antes, la financiación. Y, efectivamente, pues, a finales del año en el que estamos, del año 2010, pues, ya podrá estar esto terminado. Habremos cumplido un objetivo fundamental para la cultura de nuestro pueblo. Sodejines es uno de los pocos pueblos de la provincia de Sevilla que no tiene Casa de la Cultura. Parece mentira, pero es así. No tenía Casa de la Cultura. Vamos a poder disponer de la Casa de la Cultura para todos y todas. Y estamos también de enhorabuena porque muchas familias de Gine, que ahora mismo se encuentran en el paro, podrán, gracias a este esfuerzo del Gobierno Central, podrán trabajar en esta obra y, al menos, los meses que dure la obra, pues, podrán estar aquí trabajando. Ese es el doble objetivo del Fondo Estatal, mantener el empleo, mantener el empleo y mantener también a las empresas que pueden desaparecer si no se les adjudicará obras de estas características. Por tanto, yo creo que estamos ahora mismo ante un reto importante y lo más importante de todo es que, por fin, ya vamos a haber terminado este edificio que se encuentra en pleno corazón de nuestro pueblo y que, gracias a la garantía que ofrece la financiación del Fondo Estatal, podremos ver cumplido ya nuestro sueño. Una vez terminada la nueva Casa de la Cultura, contará con tres zonas. La primera, de 404 metros cuadrados construidos y da destinada a la Biblioteca Municipal. En la segunda, de 694 metros cuadrados, se situará el Salón de Actos, que contará con un amplio escenario y un patio de butacas con capacidad para 270 localidades. Por último, la tercera nave del edificio albergará en dos plantas la Escuela Municipal de Música, que actualmente carece de un espacio propio. Gines, como bien ha dicho nuestro alcalde, se merece una Casa de Cultura, se la merece desde hace ya muchos años, porque es un pueblo eminentemente cultural. En Gines, el tema de asociaciones culturales, tanto musicales, teatrales y de todo tipo, proliferan. Evidentemente, las personas tienen muchas ganas de tener un teatro, a pesar de que, bueno, de que vamos una vez al mes, vamos a Sevilla a ver teatro en un teatro, porque por desgracia aquí el espacio que tenemos es el multiuso y, bueno, no es el más adecuado, ¿no?, para hacer futuros miradores de teatro. Entonces, aquí vamos a tener un teatro con 270 butacas, accesible para todas las personas. Vamos a tener, por fin, la Escuela de Música, tanto tiempo demandada, para que todos los talleres de música que hay, que son 21 especialidades, estén recogidos en su casa, ¿no?, que se sientan en su casa, que ahora mismo se sienten un poco que están desprestados y no queremos eso. Y, por supuesto, la biblioteca va a dar respuesta a muchos estudiantes que quieren una sala de estudios, que lo que tenemos ahora mismo es una biblioteca pública. Ellos demandan una sala de estudios que no se cierre nunca, que ahora mismo hay que cerrar, pues cada vez que tenemos actividades, como he dicho antes, es una biblioteca municipal para todo el mundo, no solamente para los estudiantes. Ellos demandan una sala de estudios y aquí podremos dar ese servicio, dejando la biblioteca que tenemos actualmente para otros eventos más lúdicos e incluso para los infantiles que hacen un poquito más de ruido. Respecto del proyecto inicial, se han introducido algunas mejoras de importancia, como la adaptación del edificio a la nueva normativa de accesibilidad, y la instalación de un sistema de iluminación mediante LEDs, con lo que se pretende mejorar el ahorro energético del edificio. Con todo ello, la nueva Casa de la Cultura de Ginés está un poco más cerca de ser una gran realidad, motivo por el que todos los grupos políticos se felicitaron en el Pleno Municipal.